¿Qué tal amigos de Medallero Deportivo por Radio Caravana 750? Nos encontramos desde las canchas de River Beach Tennis Club en esta tercera edición del Guayaquil López 2019 en este momento se están jugando las semifinales femeninas entre la pareja Vide Casal y Julia Cortés de Brasil versus la pareja rusa Sigrikovak versus Gliwakova la pareja rusa ya se jugó el primer sec el primer sec lo ganó la pareja rusa 6 a 5 y es ese informe en la cual se están jugando ya son las 11 de la mañana se están jugando las semifinales del Guayaquil Open 2019 seguido de este partido también se van a jugar las semifinales femeninas y masculinas y eso de las 6 tipo 8 de la noche se juegan ya las finales de este torneo que es la tercera edición de este Guayaquil Open 2019 ¡Gracias! Gracias.